¡Ay, qué bueno esto! Los programas se hacen mejores, fuera del aire, definitivamente. Pero ya aquí estamos con nuestro amigo personal, como me gusta decirle, Iván Miese. Bienvenido al espacio, Iván. Gracias, milagro, don Miki. Buenos días. Buenas. ¿Cómo están las cosas? Bien, de verdad, bien de verdad. Bueno, me alegro. Celebrando contigo los 15 años, yo decía que los 15 años de Florida no se pueden pasar por alto. Ya tú celebras tus 15 años. Así es, así es. ¿Qué significado tiene para ti estos 15 años? Mira, primeramente vamos a identificar lo que son los 15 años. Los 15 años es un evento que yo vengo realizando, que se llama Jugador Más Valioso de la Semana, que es un evento, una serie de premiaciones que yo realizo durante el desarrollo del principal torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. En ese sentido, pues, ya cumplimos 15 años. Es un evento que se realiza sin fines lucrativos. Es un evento que realmente al atleta se le defiende y se le hace un trabajo a nivel de lo que es publicidad, a nivel de lo que es su imagen. Y también, pues, destacar que este año voy a trabajar preparando, organizando y reconociendo, en este caso, cada evento, un homenaje a aquellas personas que en años anteriores fueron los presidentes salientes, en este caso, de la principal fuente nuestra que es la Federación Dominicana de Baloncesto, porque todos los atletas pertenecemos a la Federación Dominicana de Baloncesto, así como también a la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. Y en ese sentido, te reitero, este año, pues, y mañana, tenemos la primera entrega formal, en donde el doctor Ariel Antonio Pérez Hubiera va a ser reconocido, un evento muy bien organizado, como bien señalaste también, además de la excelente organización, eso es por invitación, eso no es abierto al público, porque realmente yo trabajo con un cupo limitado, eso se va a realizar a las 8 y 30 de la noche en el Hotel Lina Salón La Mancha, pero es por invitación, no es abierto a la prensa. Eso te iba a decir, la prensa ha criticado mucho eso, por mucho tiempo, ¿a qué se debe que tú lo hagas de esa forma? Bueno, porque uno trabaja con un presupuesto, uno trabaja realmente con una cantidad de personas específicas, hay una cena buffet, hay costos en cuanto a bebida, hay costos en cuanto a lo que es organización, y realmente, pues, no solamente la prensa no tiene lo que es directamente... Claro está, si hay algún medio que quiera estar presente, pues, puede comunicarse conmigo al teléfono 566-1500, y realmente, pues, canalizar con tiempo de que ese medio de comunicación quiere estar presente para fines de cubrir el evento. Porque tú lo cubres tú mismo y después. Correctamente. Tu compañero va a hacer todo. Exactamente. Ok, ok. Entonces, Iván, fuera del aniversario que es mañana, durante la temporada, tú haces la premiación semanal, toda la semana. Correcto, ese evento se hace intersemanal, por ejemplo, en el mes de mayo, tenemos el día 8 y el día 22. Ok. O sea, son 12 eventos en mayo, 12 eventos en junio, y el último evento en el mes de julio, el día lunes 3. Esa es la clausura formal, en donde yo hago un agradecimiento público a las instituciones patrocinadoras, entregamos unas placas de reconocimiento, hacemos una presentación de un show artístico, y realmente este es un evento que para mí me llena de mucha satisfacción, porque el incentivar a reconocer los atletas del presente y aquellas personalidades del pasado, pues, a mí me llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo. Y así también estoy contribuyendo con un aporte a lo que es la sociedad dominicana, que realmente necesitamos que los valores del presente seamos y sirvamos como ejemplo a seguir para que la futura generación, pues, también pueda hacer algo en un futuro. Pienso yo, Miki, que debemos aprovechar, Iván, todos los atletas tienen un momento, los retiran, se retira, en el caso tuyo, ¿cuál fue el motivo tuyo? No, en el año 1987, después que yo tenía 27 años. Que de hecho, que de hecho siempre, perdóname, Iván, de hecho siempre hemos hecho una comparación de taquillas, oigan bien, no de personas, de taquillas, como digo yo, un hombre taquillero que era Paco Alpérez, y un hombre taquillero como era tú cuando jugabas báquetbol. Bueno, realmente, realmente, cada quien tiene su público. Sí, tú eras muy taquillero. Bueno, eso dicen, pero realmente el minorte era hacer un trabajo formal, serio, responsable, y ser productivo a la buena causa, en este caso, porque no solamente tú ganas en cuanto a lo que es equipo, hablando en términos generales, sino también ya que realmente cuando tú haces un trabajo, tú tienes que tener la confianza en ti y aceptarlo. En este caso, yo entiendo que hice una labor especial, no solamente para los clubes, los cuales representé, sino también en mis 12 años a nivel de selección nacional superior, y ni contar a nivel de las categorías inferiores, en este caso, en el caso del minibásquet, porque yo ingresé y comencé a jugar baloncesto desde el año 1970, es decir que, si vamos realmente a las estadísticas generales, yo participé durante 17 años como atleta, formalmente, en todas las categorías. Estaba leyendo, Milagro, en los días que iba a comenzar el torneo, estadísticas que siempre colocan en la prensa, y entonces me gustó una que yo tengo guardada en mi casa, y guardé esta también. Bueno, Iván es el único jugador que ha anotado en una temporada más de 500 puntos. Está correcto. ¿Recuerdas qué año fue, Iván? Correcto, eso fue en el año 1977, cuando yo representé el club Eugenio Perdomo. Pero hay otras estadísticas, por ejemplo, y no es realmente por decirla y alabarme, no, no, pero realmente... ¿Pero están ahí? Están ahí, o sea, yo soy el único jugador en toda la historia, además de encestar 513 puntos en 15 partidos, también tener un promedio en cuanto a puntos por partido de 34.3, así como también soy el único jugador en toda la historia en haber ganado 4 títulos en anotación en forma consecutiva, y 5 de por vida. Además de que durante 5 o más temporadas, encesté 30 o más puntos para ser también el único, así como también ser el único en cuanto a encestar 20 o más puntos en 10 o más temporadas. Esas son algunas estadísticas, porque realmente hay muchas. Sí, exacto, en tantos años. Y no quiero realmente destacarlas, porque yo prefiero que lo hagan mejor. Pero con todas esas glorias, ¿tú te sientes bien? ¿Tú crees que te han puesto en el lugar que deben de poner a los atletas en este país? Yo siempre he dicho milagros de que el atleta es quien debe de ponerse. Es decir, en otras palabras, yo soy de las personas que señalo de que yo no espero lo que mi país va a hacer por mí, sino que yo voy a hacer por mi país. Entonces, realmente, uno lo que tiene que hacer es hacer un trabajo serio, responsable, ameno, porque realmente lo que yo hago, tanto lo que es la producción de eventos como lo que es mi producción de televisión, realmente lo llevo en la sangre, porque soy un deportista carta cabal, aquí todo el mundo conoce a la familia Mieses, a mi papá, a mi tío Miguel, el que en paz descanse. Es decir, que realmente llevamos la vena de deportistas. Pero realmente todas mis actividades hasta la fecha, las realizo con mucho amor, con mucho esmero, y con mucha profesionalidad, además de la seriedad que me caracteriza. Para esos muchachos jóvenes, Iván, que nos están viendo ahora, ¿qué tú les recomiendas a un jugador joven de baloncesto para alcanzar esos logros tuyos de otros atletas? Bueno, dedicación ante todo. Yo siempre, una de las cosas que he señalado en cuanto a lo que es la juventud, y es mi señalamiento, mi consejo, alejarse de los vicios, drogas, corrupción, prepararse, señores, a nivel intelectual. Aquí tenemos grandes universidades, excelentes colegios, grandes oportunidades de trabajo. Cuando yo tenía 15 años, en varias oportunidades, no solamente se acercó a mí una de las más prestigiosas universidades a nivel de lo que es Estados Unidos, que es St. John's University, sino también otras. Y sin embargo yo opté por quedarme aquí en mi país, porque entiendo y entendí en ese entonces que nosotros aquí tenemos numerosas universidades, numerosos chances, si así se le quiere llamar, de seguir progresando, señores. Aquí tenemos, este es el país de las maravillas. Lo que pasa es que usted tiene que trabajar y tiene que sacrificarse. Los momentos tuyos de alegría y los momentos de tristeza durante tu estadía en el básquetbol. No, 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 todo fue alegría. Fue todo fue alegría. Independientemente de que en mis 12 años como jugador profesional nunca gané un anillo de campeón. Pero, vuelvo y te reitero, o sea, muchas veces tú haces un trabajo individual excelente y sin embargo el conjunto no te ayuda. O sea que es relativo todo. Pero realmente tengo gratas experiencias a aquel torneo de Manila Filipinas en el año 1979 cuando estuvo entre los mejores 4 o 5 jugadores anotadores en ese torneo que es muy recordado. Y nada, y todas esas copas latinas, todos esos campeonatos obtenidos, títulos en anotación, con jugadores excelentes a nivel del área centroamericana y del Caribe, realmente toda mi vida entregada hasta la fecha, porque independientemente de que ya yo estoy retirado como profesional a nivel de lo que es baloncesto, te reitero, manejo lo que es baloncesto, soy un conocedor y amo mucho lo que es mi deporte. Hay que hacer deporte, no solamente pueden hacer baloncesto, cualquier otro deporte, pero lo que hay que hacerlo es serio y realmente entregarse a la buena causa y ser colaboradores, porque realmente uno tiene que colaborar ante los demás y con la sociedad dominicana. Yo soy un entusiasta en esa parte. No, nosotros lo sabemos. ¿Cuántas horas tú dedicabas a lo que fue ese tremendo árbol que tú tenías en entrenamiento para conseguir esa perfección que tú lograste? Te voy a agradecerle a Dios que me dio ese don natural. Además, claro, trabajaba dos y tres horas adicionales. Tirando al aro siempre. Correcto. También con aros medicinales, porque cuando en ese entonces teníamos como entrenador a un excelente dirigente que es Félix Aguasanta y Rojas, pues él fue mi tutor también conjuntamente con Gustavo Concha y realmente es un gran entrenador y una gran persona que desgraciadamente pues ha sido un poco alejado de lo que es la preparación técnica actualmente de nuestros baloncetistas. Bueno, Miki, la verdad que 15 años no son para 10 minutos, déjenme decirles, señores, 15 años para pasarnos tres, cuatro y cinco domingos de hora completa hablando con Iván Miestra. Se nos quedó hablar con Iván de NBA. No, que tenemos que traerlo de nuevo. ¿Quién él cree que puede ganar el torneo? Después que pase... Bueno, en cuanto a lo que es NBA, ya entiendo de que los Lakers es un equipo a vencer conjuntamente con Portland en cuanto a lo que es Conferencia del Oeste, siempre manifestado que son los dos equipos favoritos. Y en cuanto al Este, pues hay que hablar acerca de Miami y el equipo de Indiana. Yo no creo que Nueva York pueda, en este caso, hacer algo que hizo el año pasado, que es apenas clasificar y mucho más, ganar esos partidos como ganó tanto la parte de Miami como la parte de Indiana y enfrentarse, en este caso, al equipo de San Antonio descalificado, que es una sorpresa y que yo había manifestado en mi producción de televisión que habían que tener mucho cuidado con el equipo de Finich. Lo que es la ausencia de un hombre, nada más. Austin Duncan. Se contó a San Antonio. El hombre franquicia, pero él actuó muy bien el no jugar, el no participar. Eso, pues los bonos aumentan en el mercado, económicamente hablando. Miki, en la próxima entrega que vamos a traer a Iván, vamos a conocer un poquito a Iván por dentro. Tenemos que traer a su niño, porque Iván tiene un niño precioso, que yo quería que me lo trajera, pero parece que está durmiendo el bebé. A Omar Eduardo. A Omar Eduardo. Está jugando una foto acá de él. Ah, una foto de él. Está jugando el Iván. No, es un niño de apenas seis años. Está muy chiquitico. Cabe, vamos a ponerle el niño de Iván aquí, ven. Vamos a ver. Vamos a ver. Ese es Omar Eduardo. Que debe estar viendo y después pone celoso su bebé. Omar Eduardo. Mira qué hombrecito. Mira qué lindo. Dios te lo bendiga. Estudiante del Colegio Baveque. Ay, tantísimo. De todas maneras, solo nos queda invitar a los que tienen esta invitación para mañana a las ocho de la noche en el Gran Hotel Lina. Ahí estaremos contigo. Gracias, Milagrito. Y a Mundito también. Sí, nos voy a ir a estar bien. Don Miki ya se excusó, porque tiene sus compromisos a nivel de radio. Sí. Está excusado. Pero Mundito no tiene transmisión. Pero hay cariño. No, no. Y si Mundito no quiere ir, usted se va a acompañar a su hermano, Iván. Seguro que sí, así mismo. Pero yo sé que mi hermano Mundito, que está aquí, va también a asistir, porque eres un entusiasta. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. Que te deseo la mejor suerte del mundo. Gracias, mi amor. Vamos a hacer un cambio comercial para cuando regresemos estaremos en Baseball Dato con Miki Minas. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Iván.